A solo horas de su llegada a nuestro país, miles de chilenos han decidido unirse a la fiebre mundial de Pokémon GO. Y conversamos sobre esta aplicación con Diego Gómez, que es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Claudio. Un gusto. Bueno, yo lo presento con cierta risa, porque en realidad la risa es ver a la gente que juega. Hay experiencias, gente que se encuentra en el ascensor, la apuntan a la cabeza con el teléfono. De hecho, yo vi un alumno hoy día en la universidad chocando contra un árbol buscando un Pokémon. Bueno, el llamado de las policías, no solamente las chilenas, las chilenas tienen una campaña bien innovativa al respecto, carabineros, para evitar que se produzcan problemas con esto, porque la distracción es mayor. Claro. ¿Cierto? La que se puede producir por los lugares donde tienen que acudir a cazar los Pokémones, precisamente. Ahora, yo lo tengo entendido todo esto, y lo leo y lo estudié, pero yo no juego a los Pokémones, porque además es un cuento que es generacional. Exactamente. Claro, porque al final, todo este universo de Pokémon, que nace hace muchas décadas, de alguna forma, hoy día dicen muchos expertos que por fin logra lo que era el llamado original del creador, que era esto de como buscar a estos Pokémon y coleccionarlos, y que el ganador era el que lo obtenía todo. De hecho, el juego original, que fue creado en el año 96 por Nintendo, era bajo esta consola que se llama el Gamecube. Y ese Gamecube lo que te permitía era, a partir de buscar y jugar con otras personas, ir coleccionando y atrapando a estos Pokémones. Pero hoy en día, lo que sucede es que la gente está en la calle, está en los parques, está en las plazas, y puede estar buscando los Pokémones. Entonces, en sentido, pasaron más de 20 años para que este sueño pudiera ser concreto. Ahora, implica un cambio en muchas cosas. Por lo pronto, lo que tú me estás contando es marketing, porque antes era coleccionar las figuritas, los que tenían relación con aquellas series de éxito, dibujos animados, etcétera, lo que fuera. Ahora, es esta otra tecnología virtual, donde se participa activamente. En Chile, y lo conversábamos antes de entrar a la entrevista, fueron un furor los Pokémon, que generó incluso una tribu social que fue conocida con ese nombre, efectivamente. Y no les molestaba tampoco que los consideraran un furor los Pokémon. Y se sentían orgullosos, además. Y se sentían perteneciendo a una tribu, efectivamente. Por lo tanto, uno podría creer que también va a ser un éxito la instalación de este juego, que está desde el día de ayer, más o menos en la hora de la tarde. En Chile, ¿no? Sí. Sí, y aparte de que ha sido un fenómeno mundial en ese sentido, lo que más ha impresionado es que ha tenido muchos más usuarios o personas jugando y ha sido mucho más rápido de lo que, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y el resto de las otras aplicaciones logró incluso en años. Lo que tomó a Facebook como obtener usuarios en tres años, lo hizo tan solo en dos meses este juego. Entonces, de alguna forma, está haciendo mucha expectativa y está respondiendo a una necesidad muy grande que tienen hoy día las personas. Sobre todo el tema de la entretención y, de alguna forma, también explorar el entorno y en base a este universo de los pokémones. ¿Y por qué respondiendo a una necesidad...? Porque, por ejemplo, nosotros éramos una generación de que nos decían que efectivamente teníamos que salir para afuera, ¿cierto? No podía quedarse mucho, a lo más dos horas, jugando en la casa, porque podía ser muy nocivo. Este juego lo que permite, de alguna forma, es salir a la calle, salir y explorar. Entonces, está cambiando un poco el paradigma de lo que podemos hacer nosotros con la tecnología. Que, en un momento, para nosotros, y sobre todo a generaciones más antiguas, lo veían de forma tan negativa, que tú decías, si esta persona se quedaba en el computador o se jugaba con la consola, estaba encerrada en su pieza muchas horas sin poder interactuar con la gente. Ahora estamos viendo ese cambio, de alguna forma, que la gente está saliendo de su casa, porque este juego lo fuerza a salir a la calle, ir a la plaza, ir buscando y también preguntándole además dónde están estos animales. Entonces, en ese sentido, hay un cambio de lo que puede surgir para los nuevos juegos que vienen adelante. Ahora, ese es un punto. A lo mejor, el preguntarle a los demás dónde están estos animales, pero muchos se preguntan si efectivamente lo que se buscaba con los padres anteriormente, donde te prohibían estar pegado a los juegos dentro de la casa, para que sociabilizaras, efectivamente se va a lograr con un juego que te saca a la calle, donde estás pegado al teléfono el 50% del tiempo, el 80% del tiempo, no sé la cifra exacta. Y además, desde mucho antes, por ejemplo, no tan solo con los juegos, lo que es WhatsApp, todas las redes sociales, que también hoy día la gente cambió lo que era el formato del papel al teléfono, y eso se ve en las micros, en el metro, etc. Implica distintos cambios, sobre todo lo que hizo Carabineros, que ya se anticipó incluso con muchas semanas, en términos de los peligros que pueden haber respecto a estos. No tan solo accidentes, todo lo que pueden ser los robos. Por ejemplo, uno está en la calle con el teléfono y se lo pueden quitar. O de repente uno está tan distraído que puede chocar o pueden ir a abordar a una persona. Por eso llega la pregunta, efectivamente, ¿puede aumentar la capacidad de sociabilización de esta generación tecnológica que antes quería quedarse en la casa, con los videojuegos, pero ahora sale? ¿Aumenta la sociabilidad o la capacidad de sociabilización? Creo que sí, y eso también va acompañado por lo que ya existe hoy en día, que son las redes sociales, porque de alguna forma la gente entiende a compartir más lo que está haciendo. En ese sentido, yo hoy día, por ejemplo, me metí a mi Facebook y mucha gente compartiendo de dónde había conseguido el Pokémon tanto, dónde lo había encontrado, indicando, y mucha gente preguntando dónde estaba. En la misma universidad se cuentan personas a empezar a explorar y así como los scouts en su momento van explorando lugares a buscar estos bichos. Entonces, en ese sentido, cosas que tal vez hace mucho tiempo podrían ser mucho más negativas en términos de como estar encerrado en una sala, hoy día sí se genera otro tipo de dinámica donde al final la gente puede estar conversando más, que obviamente dice como que están alienados frente a una pantalla. Pero esta dinámica implica, de alguna forma, estar interactuando con otros compañeros que tienen los mismos intereses. Y en ese sentido puede ser mucho más interesante lo que se puede proponer, no tan solo con este juego, sino con otro tipo de cosas. O sea, la clave es abrirse a esa otra forma de interacción. Claro. Por ejemplo, también estaba leyendo que este juego, de alguna forma, ha apoyado mucho a los niños autistas. De alguna forma que está muy retraído y se queda muy encerrado, sobre todo por las dificultades que tienen. Este juego, de alguna forma, también, en una forma muy dinámica, lo llama a poder salir e ir a explorar lo que es el entorno de ellos. Entonces, son otras formas de poder, a partir de la tecnología, apoyar cómo nosotros vamos interactuando con otras personas, que no necesariamente conocemos como era antes. De repente, en la calle, podíamos conocer a alguien. No, ahora se podría conocer tanto por las redes sociales, a partir del anuncio o a partir de estos juegos. Bueno, de hecho, vi una imagen, antes de que llegara Pokémon GO a Chile, de España, donde, en una de las plazas más conocidas, no me acuerdo en este momento, no sé si era en Madrid y en Barcelona, incluso, pero había una gran cantidad de gente que se había reunido precisamente por este fenómeno. Claro. ¿Ese es una de las cosas que busca o que se pueden conseguir? Sí. De hecho, es parte de la estrategia del juego. Hay también un video donde están en Nueva York y en el Central Park. Una hora en la noche, así como a las 11 de la noche, liberan a un nuevo Pokémon. Y dicen que en este punto está. Llegó un centenares de gente en auto, bajando, en bicicleta. El Central Park en la noche se llenó más de 100 personas porque había un Pokémon. Entonces, era impresionante cómo la gente se salía de sus casas, se salía de la cama, directamente a buscar el Pokémon, y se armaban estos juntos. Y no tan solo en la ciudad grande. Ahora estamos viendo aquí también gente que se está juntando en la Plaza Italia, en distintas universidades, en distintas plazas. Entonces, eso es de repente lo hermoso que está generando esta dinámica y estos juegos, como juntando a la gente. Veo que tú lo ves positivamente entonces. ¿Cómo le contamos a los papás para que lo vean de la misma forma? Yo creo porque, a partir también de los consejos que da cara a dinero, uno es el hecho de acompañar a los niños. Porque también, por lo mismo, como estaban encerrados, era usual decir, ya, está aquí y va a estar tranquilo, y de alguna forma no va a hacer nada más. Pero aquí, si por ejemplo un niño que está utilizando un teléfono, y sobre todo los que son menores de 13 años, y están jugando, lo ideal sería acompañar a los niños a buscar a estos Pokémones. Porque uno ve un mapa en el juego y va indicando dónde tiene que ir el niño. Entonces, si el padre o, por ejemplo, la mamá puede ir a acompañarlo, eso sería lo ideal. Entonces, también por eso digo como permite otro tipo de interacción. Tal vez el niño esté jugando con el teléfono, pero esa cosa de salir de la casa, ir a buscar el Pokémon afuera, pero esa cosa que antes era inconcebible, la madre acompañando al niño a jugar. Eso, de alguna forma, también se está rescatando de lo que era antiguamente. Entonces, los consejos para los padres son siempre acompañarlos cuando están afuera jugando. Tratar de siempre estar precavidos al entorno, porque aquí accidentes son, por ejemplo, choques. Choques de automóviles, bicicletas, personas que están chocando. Y sobre todo entorno, porque también, como la gente está distraída con el teléfono, es fácil que alguien pueda ver y quitarle el teléfono y tratar de asaltarlo. Ahora, de acuerdo a algunos comentarios que he visto de expertos, este fenómeno de la realidad virtual llegó para quedarse. Efectivamente, es toda una novedad ahora. Pero tal vez todos tengan que usar la realidad virtual de aquí en más. No solamente para jugar, que es este caso, sino que para comprar, para formas de publicidad. Para ver películas. Para ver películas, etc. Efectivamente, es una realidad a la que hay que acostumbrarse. Y ahí sobrepasa a todas las generaciones, porque cuando llega, efectivamente, hay que acostumbrarse. Exactamente. Vamos viendo que hay nuevos tipos de tecnologías que van incorporándose. Hay algunas que son, que perduran mucho más, hay unas que surgen nuevamente y van reemplazando las anteriores. Aquí lo divertido de la realidad virtual es que, por un lado, tenemos este juego, que a partir de la interacción con el teléfono estamos viendo otro tipo de capas. En ese sentido, vamos viendo el patio, vamos viendo la plaza y vemos todos los pokémones. Pero también hay otro tipo que va a llegar luego y que está llegando muy fuerte, sobre todo en los países del norte, todo lo que tiene que ver con la realidad inmersiva. Esto es que uno se coloca un lente y de alguna forma la pantalla te muestra en 360 grados otro entorno, otra virtualidad. Entonces, ¿para qué sirve? Por ejemplo, el caso de los videojuegos. Tú ya no estás jugando contra la pantalla, sino que tú estás dentro del juego. Entonces, eso te permite de una forma algo mucho más intenso y mucho más real de lo que era hace un par de años atrás. También el tema de las películas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver películas de alguna forma en 2D, con la pantalla. Se intentó incorporar el 3D, que tampoco fue muy resultado y solamente ha servido en los cines. Pero aquí, de alguna forma, poder ver y tener la perspectiva de esa realidad va a ser un nuevo desafío tanto para los guionistas, para los narradores, para la industria del cine y sobre todo para la industria del marketing. En ese sentido, hay muchas cosas, por ejemplo, las noticias también. Hay cada vez que ahora, en vez de estar leyendo la nota, uno puede estar dentro del evento y viendo cómo está. Por ejemplo, la marcha hoy día. En vez de esa persona que no pudo ir a la marcha o siente curiosidad de cómo fue la marcha, perfectamente uno puede grabar y ver todo ese entorno en la realidad y ser parte de la marcha. Haber visto cómo fue en ese momento. Entonces, puede ver desde cómo estuvo el cielo, quiénes fueron los que estaban marchando junto a ti. Ese sentido es lo que ofrece este tipo de realidad y tecnologías distintas. Bueno, cuestiones entonces, incluso profesionales, con datos a los que tenemos que ir adaptándonos de aquí en adelante para compartir, ya lo decíamos, los papás con los niños, pero también cada uno de nosotros con aquellos que ahora vamos a ver a partir de ayer en las calles, a lo mejor un poco distraídos jugando el Pokémon. Claro. Y Juan Gómez, te quiero agradecer por esta conversación con nosotros. Claro, muchas gracias. Que estén muy bien.